Vamos a jugar Resident Evil. Ya no es de terror, pero es un clásico que empezó a ser de terror, pero tiene zombies, así que vamos a decir que es de terror. Punto. Resident Evil 4. ¿Cuántas veces se reventaron Raccoon City? De dos a tres veces. ¿Cuántas veces se reventaron Raccoon City? Y por todas las intenciones, la umbrella fue terminada. Quisimos jugar Resident Evil 3, pero los gráficos están muy por debajo de lo que permite XP incluso. Bueno, esa fue la breve historia de lo... ¿Pero yo para ver esa música? ¿Qué es la cumbia que tenemos nosotros? ¿Qué es la familia? ¿Por qué soy el que me gusta 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 el que me gusta? ¿Tú? ¿Quién eres Raccoon City? ¡Vamos y nos diga! ¡Vamos, cuéntanos! ¡Vamos, cuéntanos, para que podamos cantar Kumbaya! ¿Kumbaya? ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡Ay! Are you crazy Americano! ¡Me parto contigo! ¡Ay! Esa cosa! ¡Es una real fail eso! ¡Es radísimo! Esto es para mí, sí. Después se escucha me parto contigo americano. ¿Cómo tiemblas? Ah, ok. Para cuando quiera. Para técnica. Damos el oro escrito al revés. O sea, se lee ¿Cómo sería? ¿Oro? No. No, es que se ha dado vuelta la palabra. A ver. Se le vale comer al oro. Es más de mi imaginación. Orobalm sería. Orobalm. Ok, bueno. O algo así. Orobalm. Maduro al revés. Orobalam. Así como medio árabe. Orobalam. Orobalam. Qué garca que son. Nunca para pagar derecho a dotar. Había uno solo hasta ahora que lo hice. Yo no me acuerdo quién. Un pedazo de chocolate. ¿Qué de dónde está morfando acá? ¿Qué pasó ahí? Sí, un barco. Es normal. Y a nosotros nos siguen, ¿cierto? Justo en mi cabeza es la virgen. Voy a ir a mirar. Y nos vamos a ver el carro. No quieres obtener ningún ticket de parqueo. Sí, claro. Parqueo. Buena suerte. Qué troll. Como que... ¿Qué son estos chicos? Nada Che, Leon es un alien Tiene los ojos de Sims 3 así O sea, no tiene nada Blanco en el ojo Está tomando las vacaciones Ok, este es un mod De HD que estoy usando O creo que es parte De como una extensión del juego, no sé Debe que está todo más HD Es que es mal Te voy a matar No estés odiando No estés odiando Alarradísimo No estés odiando No estés odiando Qué coño Ok Recién iba corriendo No iba caminando Desaparece No, está toda sucia La mesa Tiene toda sangre La mesa te le va a hablar Che, pero vos no tocas la puerta O te metes así Como si fuera gratis ¿Por free? ¿Por qué giro para ese lado? Era más corto Gira para el otro Es que me quería moderar un poco ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Ok Ok, bueno No es amistoso Este le tiene envidia Así Freez Yo soy rubio Vos no Toma No Ella es resistente ¿Vos dején? No, si los chocan ¿Por qué esa mirada? ¿Por qué esa mirada? ¿Por qué esa mirada? ¿Por qué esa mirada? Bueno, eso no hizo falta traducir Claro No, no hay problema Neutralizarlo significa Matarlo Ok Te encontrás con un tipo agresivo Y llamás porque no sabes qué hacer Uy, se abre Un tucho de escopeta No, un zombie Bueno, ok O sea, ya te están diciendo Desde ahí que van a haber zombies Sí, ¿no? Igual es recién evil Quien no lo conoce Che, la casa es todo Es un living Ok Bueno, son muy útiles No, es un comedor Una cocina Y nada No Uy, Jesús Como que detrás de ti, imbécil ¿Qué te pasa a vos? Es como más violento Tomá Cartucho de escopeta Es un toborrata No tiene más que dos cartuchos de escopeta ¿Por qué de toda Europa Habrán elegido a España para hacerlo? Podés lo ver más gracioso ¡Nuguay! No, sí, la gente ¡Oh, no! ¿Los pisaron a todos? ¡Date la vuelta, imbécil! No, no va, ¿no? Suena árabe, tu modo, tu acento Nada, re francés, mal hecho ¡Lemier! ¡Lemier! No Ok ¿Viste la cara? Rarísimo Ok, bueno Recién láser atravesó la tierra Puedo hacer eso, mira Estoy en el cuervo acá Ah, no No hay Reci en él sin eso O sea, guardan Van a guardar toda la vida en la máquina de escribir En el... Ah, what the fuck O todavía no sabemos cómo guardan en el Reci en 6 ¿Qué fue eso? ¿Se tildó recién? Ok Hay quien guarda tanto oro ahí ¿Viste? Ahí va Con la música incluso Viene con MP3 No, pero después lo modificaron, ¿no? ¿Verdad? Mmm... En el 5... Ah, en el 5 sí Ya no hay máquina de escribir Oh... Ay, hijo de perra ¿Quién pone esas trampas? Como si hubiese osos en España Ah, ya le funciona bien la pata y todo Bueno, la buena acción del día No, me sorprendió que no tuviera ningún daño en la... No cojeaba el perra Sí, ¿no? No guarda... Oh, 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 oh What the fuck What the fuck Estamos cazando humanas Un forastero Eh, no, eh, eh, ¿quién? No, yo sé Acá no hay nadie I'm not American Eh Hey, vos sos asistente En la cara Y no es zombie Falta que diga, ¿no? No es zombie Y el otro, el primero también Le dijiste como... Le dio un tiro en la cara Y se veía caminando Y no era zombie, son gente... Son de salva las balas Sí, ¿no? Uy... Esto de robar cajas... Ni miedo que guardan Pero luego no lo invierten No, es como... No, no hay discriminación para nada Uy, pobre Ashley No, me asustó Toda esa cosa pálida Llena de sangre y colgada No, no hay que romper a pedazos No faltan, wey Bueno, que giraste de repente Y ya está Para mí fue como un screamer Uy, esto está que apunte Pará, en cambio No, dispará Gastando balas ¿En qué momento recargo? En el ojo Está que me adapte este sistema Ah, media hora Oh, wow ¡Te cogí! Eh, rájate Eh, ¿cómo que? ¿Qué andan? ¿Qué andan diciendo? Al día no, al día no ¿Tú qué? Ah, ok ¿Para cómo van? ¿Van con una lentitud? ¿Pasí? ¿Lord Sadler? Tú guardan oro acá, es rey Echo What the fuck Ah, qué bueno que no hay una tipa colgada esta vez No No, pero está bien clavado eso Bueno, ese era abrir con verde No sé por qué Pero esta versión es como Se corta así repentinamente Eh, bueno Es un mod No puedo pedir lo mismo De Jorge Ahí está Pero se ve mejor Sí, más calidad Leon, ¿cómo estás teniendo? Buena pregunta, Hunnegan Desculpe de escuchar eso Te envío un manual de play Lamento oírlo Pero vos seguís con esto Gracias Instrucciones 2 Te enviamos un manual por si no sabes usar tu propio cuerpo Eh, como que no estamos usando eso No, no me miento Si tú no usas, che, al final Si están usando teclados se re joven No, pero ahí dice shift, así que está, está todo bien Escape, no, pero Usa escape Si flaco, todo bien ¿Cómo es esto? Con la flechita Ahí está Cabrón Cabrón Hacen un remix ellos Pero es lo único que dice Se retramó Es lo único que dicen Voy a trabajar Mierda O sea, le dijeron Tienen que decir Algo Programen para que digan algo ¿Qué saben en español? Mierda Eh, acá Lo único que dice El otro Acá Dicen Che, ¿qué palabras saben en español para programarnos? Che, eso no era de los que jodían en la camioneta Sí Probablemente Che, dicen Programe las palabras que sepan en español Ok Mierda Y cabrón Y que Acá, acá Oh, acá Acá Pero hay que gritarla eso ¿Y algo más? No, no sabemos más Oh, con eso sirve Y ahí quedamos Quedaron ahí los giles Eh Uy, se está llenando de huaso por todos lados Abre, no, no Dale ¿Me vieron? La música es de que me vieron Uy, eso también Me vieron saliendo en español No, que sí, te vieron No, le agarra la we No, la bala Saltá ahí como Como el lío Ese saltito de lío Eh, bueno Eh, estaba igual de palia que la tipa estaba colada No te quiere, no te quiere No te escondí Yo me voy No Pero todos se dieron cuenta No Me paré en el pecho y le saltó la cabeza Ah, ajá Señor resorte Desaparece otra vez No dejes que se escape Me va a volver ¡No! No hnoo sí no es considerado el de la traducción medio tenso están ahí en la ventana si están golpeando la ventana los locos desde la motosierra no no va a entrar por la puerta va a ser rucho toda la puerta osea creo que los ayude no se si de cuatro se cayeron el de la motosierra tambien esta abajo esta abajo maldicion me cuesta redarle con esto ok pata doble no no casi me se arrocha el brazo eso no mira mira trae de la madera mira detrás de ti literalmente ah que huevo headshot nooo se suicido viste se suicidio por la ventana vamos a con algo mas mas eficiente uy como se saca ahi esta no nice volo todo limpiandolo no va a ser asi por siempre eh no no vienen mas hay algo en el piso hay algo en el piso hay algo en el piso si algo de oro no voy a dejar servir se va a morir asi si no si no para que se fume la marihuana si tambien yo nunca voy a entender que son las hierbas en recién supuestamente medicinales parancan de a todos lados se defuma marihuana punto no que es lo debajo tenia forma de eh me estan tirando con hacha no es que no sabemos subir y que hago los mato porque esto es interminable si 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 no muere mas y no creo que sea facil de matar pero creo que recien cargou mas zombies che el outbound el mismo error de siempre que 6 balas tiene la camara no la camara bueno se llama donde van las balas si y el dispara 6 balas y recarga 2 y se recargan todos entendes no mira ves pongo 2 y se recargan 5 6 eh no ya tenia una de 3 de 2 de A de 3 de A de esa cochilla que tiene se refusiono ya tiene una persona re sexy en el cuadro ese si no se ve un cuadro negro prefiero el de Alexander coñas si cargando zombies este juego no 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 esto la campana es hora de rezar osea se la pasan y sueltando pero van a la iglesia que bueno peregrino cuanta cuantos 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 cabrón y mierda han dicho hoy Casi me mata en el intro Otra vez el teléfono, ¡para de! ¿Tienes que salir de ahí? ¿No? ¿En serio? No voy a quedar a esperar a que te mire de... ¿Este es el whatsapp? Oh, por todo el centro No, si es un imbécil, déjalo Oh, lemones Hay una más Ah, esa es la de la motosierra Lo maté al final Dijo que subiera una torre Me ha parecido una torre acá ahí Y hay una escalerita ahí Oh, para allá, ahí está el puntito Mira, destino Ah, por él ¿Qué es lo que hay? Sí Mierda Cabrón, cabrón Empiezo a hacer una torre Cabrón, cabrón Jajajaja Que chato, borrón ¡Achí está! ¡Cogedlo! Ya hay algo azul ahí Dos cosas azules No, hay un pibe ahí Son esas cosas azules Eso ahí Ah, hay un papel ahí Debe explicar Hay algo rojo ahí Es rojo, azules Dos medallones azules Quince medallones azules Siete en la granja Ocho en el cementerio Aquello de vosotros Que destruya diez medallones o más Recibirá como premio El resto es ilegible Ey, para no es Aquello de vosotros Que destruyáis Eh... Están como hacia media Están en media ¿Es como usted jugás? ¿Ya no ves el láser? No encandilé con láser, no lo veo Uy, pero con este pulso de Leon ¡Un forastero! Creo que me escucha, ¿no? Creo, si todos ustedes disparan también Son cerdo Son cerdo Son cerdo Ey, si estoy flaco Eh, no fueron a la iglesia, ustedes No, vayan a la iglesia Vamos a restar Ustedes no son devotos No votan Uy, viste, eso casi me da en la cabeza No ¡Moriste! Ustedes son parte de Satanás No fueron a la iglesia Desplotó la cabeza Vos también caló Ah, por él Ah Ok Yo no entiendo por qué todos los otros pueden ver la iglesia y esto, ¿no? ¿Y qué tiene en contra de los forasteros? Uy La liguita ¿Qué es eso? Uy, se va a caer al barro así No, y no puede cerrar la cosa de... Ah, eso Ahí está Uy, hasta que ya la... No, pero no era tierra, era como... No sé, restos de animales... O humanos No, es un gusano Sí, pero hay gusanos por eso Deja, no quiero comprobar mucho, Leon Eh... Oh Oh Otra Ok Pero rompe todos los simbolitos Che, fácil, casi te matan recién, así, imagínate el normal Ah... Ah, bueno, es lo que hay No, pero no está tan jodido, el problema es que no puedo contar bien Milladores, como no Una vaca Una vaca viva Una Por lo menos Por lo menos no matan las vacas No, a las personas sí No, a las personas sí Ah, hay pollo ahí Hay más vaca Está medio dura la vaca Bueno, el pollo corre ¿Un burro? Ah, nunca No, ese fue el que... Ese fue el que salvaste No, 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 no tiene... No, es de otro color Parece un tigre manchado No, un... Sí, un tigre Cobarde No te tiene miedo WTF Me matan a las vacas Me come a la gente acá Eh... ¿Por qué está lleno de eso por todos lados? Deben entrar una peste los tipos acá Y por eso están tan... Digamos... Zombificados Yo no voy a poner que todo alice eso antes de que siga con... ¿Y dónde hay más de los simbolitos? ¡Naaa! ¡Eyyy! Está re flaco ahí Qué mentira ¿Qué es eso? No sé... Ah... O sea, tenían oro para hacerse mansiones cada uno Y debían cantar esta peste Mira, mira, mira el que cae Es todo mentira No puede ser O tenía un diamante Eh... Bueno, no sé qué tipo de diamante Es... Espinela Eh... ¿Y el collar que agarraste? Ah, el collar también lo tenían colgado sobre la peste esa ¿Qué coño? Ah... Qué mentira ¿Y algo? Mira, travieso No, pero ¿cómo le voy a dar? Casi... Casi... Eh... Qué caridad Cinco de quince ¡No! ¡Uy! ¡Me asustó! ¡Desgraciado! Hay otro Hay otro Sí Ok Ey, ¿por qué no fueron a la iglesia todos ustedes? A la misa Es el cráneo débil ¿Dónde fueron todos al bingo? ¿Sabes algún lío? ¡Aaah! ¿Vos sos de los tranquilos? No No ¡No! 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 ¡No se muere más el guaso! ¡No se muere más el guaso! ¡Vamos a tener un montón de horas y no... no tenés que gastarlo! No, vamos a trabajar ¿En qué momento? ¡Si no hay nada! ¡No! ¡Qué mal que toqué! ¿Y ahora cómo salgo? Sí, che, ahí van a... Hay algo... Uno de los azulitos acá a la derecha ¿Dónde? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aaah! ¡Maldito leían! ¡Se me re tildó! ¡Me encaja en el aire! ¿Qué es? ¡Jarre cerveza! ¡Claro! ¡También tiene cultura alemana acá! Mira, a ver... Se me re bubeó recién el... ¡Oh! Pero apuntá hacia el frente... ¿Era oscura que vio una azul ahí? Sí, yo lo vi... ¡Para! ¿Dónde es él? ¡Oh! ¡Uy, estará más abajo! ¡No! ¿Viste? ¿Qué es eso pegado? ¡Está ahí! ¡Es complicadísimo! Capaz que desde ese lado... Está complicadísimo... Si, la voy a dar igual... ¡Ay! ¡Tú puedes hacer una mierda! ¡Es el de Leon! ¿El de Leon? ¡Sí! ¡Le hacemos así! ¡Puedo dejar más quieto y... ¡Está re donado ahí! ¡Le Leon! ¿Vos te entrenaste? ¿Para qué entonces? ¡Voy a agarrar la escopeta! ¡Ya, perdón de la asociación de Parkinson! ¡Pará! ¡Pará! ¡Con la escopeta le hacemos fácil! ¡Sí! ¡Si la agarran con la escopeta se puede ir al... ¡Ahí está cerca, mira! ¡Usa la pistola! ¡Si, no le puede agarrar ahí! ¡Ah, no! ¡No, o sea! ¡Se va bien ahí! ¡Te voy para entrar al face ahí! ¡Ahí está! ¡No hay otra más ahí! ¡Por ahí! ¡Te faltan en el cementerio! Dijo que habían... ¡Lo cual pone todo un cementerio! ¡Así que no sé en qué parte de...! ¡Más bajito! ¡Gracias! ¡No tanto! ¡Oh, en serio! ¡Para la ayuda de alguien! ¡Trae un tren zombi! ¡A ver si alguno va a ayudar! ¡Ah, sí! ¡Es hora de ir a rezar! ¡Es hora de ayudar a Leon! ¡Al forastero! ¡Vamos a llevar el forastero! ¡Eh! ¡Pero te faltan piedritas! ¡Me joden las piedritas! ¡Dices, junta 10! ¡15! ¡10! ¡Eran 15! ¡Junta 10! ¡Dice! ¡Con 10 alcance! ¿Dicieron? ¡Mira, sudan las piedritas! ¡Y así es como que nunca ganamos bonos! ¡Y carajo! ¡No! ¡Eh! ¡Tres! ¡Y este! ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡Jif! 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 ¡No! ¡Qué mentira! ¡Jif! ¡Tu cara! ¡Jif! 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 ¡Mas shift! ¡O sea! ¡Vamos otra vez! ¡Con los imbéciles empujando la piedra! ¡Pero tres no pueden hacer eso! ¡No me arque! ¡Vamos a intentarlo! ¡Mira como corre! ¡Control, enter! ¡Fuck! ¡Es lo que toque! ¡Ah! ¡No! ¡Aquí el enter es ley! ¡Mil death de lío! ¡No me importa! ¡Toque que no! ¿Es en serio? ¡Si! ¡O no importa! ¡Pues tomo ya tiempo! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Toque que si! ¡No me jodas! ¡Puedo dar la última chance! ¡La tercera la vencida! ¡Y si no! ¿Y si toco todo? ¡Ay! ¡El teclado! ¡Ah! ¡Estaba como un gato ahí! ¡Eso! ¡El teclado! ¡Mirá! ¡Travisan los árboles y todo! ¡Hijo detrás de ti! ¡Tóquese! ¡Fase! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡POR DIOS! ¡Esto va a tomar mucho tiempo! ¡Muy Pachi con la Wii! ¡Carajo! ¡Ja! 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 ¡Bravo! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Que die! Me cuesta! El shift no es el shift. Y el enter no es el enter. Y attitude más shift. ¿Cuántos shifts hay? Uno. Shift izquierdo, shift. Delecho. Yo el shift delecho no lo tengo para nada. ¿Cómo el carajo? Control y Enter Control y Enter ¿A por él? Mierda Ok Ya que murió cinco veces No sé Y ya llegó a los 33 minutos Mira el vicio de esos minutos extra Si murió, mira el pulso Supongo que empezaremos En la segunda parte que ya habiendo pasado la piedra Si, ahí está, mira Supongo Nos vemos en la próxima parte O en cualquier otro juego Chao